Disculpe, duquesa. Julia quiere ser enfermera. Es un trabajo muy duro para una señorita. Su majestad la reina. Estamos en guerra, Carmen. Estamos dispuestas a ayudar como sea. El jueves sale un vapor para allá. El jueves es pasado mañana. ¿Tú estás casada? No, todavía no. Estoy esperando que mi prometido llegue de África. Este miente. ¿Cómo que no hay noticias? Pero alguien tiene que saber dónde están. Es una auténtica matanza. ¿Qué hace usted aquí? Yo necesito mujeres fuertes. No me interesa alguien que solo piensa en encontrar a los suyos. No pienso bajarme de este tren. Han renunciado ustedes a sus familias para venir aquí. Y ahora toca ser fuertes. Veamos lo que veamos. No hemos venido aquí a llorar por nadie. De nosotras solo escucharán palabras de alivio, de aliento y de fuerza. Y lo único que verán en nosotras será una sonrisa. ¿Usted de dónde sale? De un lugar donde no está bien visto acercarse tanto a una mujer. Una colección de marquesas. Justo lo que necesitábamos ahora mismo. Vicente Márquez, jefe de sanidad militar. Señora duquesa, corre un peligro evidente. Está usted intentando meterme en miedo. Son momentos muy difíciles para nuestro país. Tenemos que estar preparados para lo peor. Hemos venido a abrir un nuevo hospital por orden de su majestad la reina. Claro que ahora que están ustedes aquí igual se arregla todo. ¿No? ¿Dónde vaya a estar? ¿Volemos a encontrarnos? Porque este hospital salve muchas vidas. Y por lo que nos espera. Tiempos de guerra en A3 Series. Con permiso. No les molestaré demasiado. ¿Los conocemos? Yo soy Guillermo Rojas. He venido a proponerles algo. Abrir una nueva línea dentro de Gold. Para apostar por la música más moderna. Puede que no entendamos su música, pero es indudable que estos jóvenes son el futuro. Niña, ¿qué escuchas en tu tiempo libre? Los relámpagos. No me suenan. ¿Otros? ¿Los mustang? ¿Los pequeñiques? Le doy tres meses. Me sobran dos, señor. Guillermo Rojas no es la persona adecuada. Mire, lo que pasa entre ustedes no me importa. Ese hombre Rojas tiene el tanto, sabe de lo que habla. Menudo líos montado ahí dentro, chaval. Quiero ser tu representante. La próxima vez que vengas aquí no tendrás que colarte porque tu nombre estará en esos carteles. ¿Qué me dices? Bueno, me han sacado el calabozo y he recuperado mi guitarra. Eso es un sí. Eso es un sí. Esta mesa para ti. Suponga, supón, que quiero trabajar contigo. ¿Por qué crees que puedo ayudar? Tienes de dos lados, manos de pianista, sabes de música. Tienes con gusto. Te sacaré a la calle, te llevaré a conciertos y escucharé tu opinión. Maribel, que te estás dando el foto por ayudarle. Dime que no te gustaría que te pidiese una opinión sobre las canciones. O que nos dejasen estar en las audiciones para algo más que llevar el café. ¿Quieres casarte conmigo? No. ¿Qué estás haciendo, hija? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué he cambiado? Me han dado más responsabilidades y eso me gusta. Y quiero coger esas responsabilidades y ver que soy capaz de hacerlo porque sé que soy capaz de hacerlo. ¿Sabes lo que creo? Que te han dejado dar un par de opiniones y te han hecho sentir bien y no estás pensando. ¿Qué haces aquí? ¿Me vas a contar qué te pasa? Voy a volver. A ver, Robert. Es que quiero que te vente en la cabeza. Muy bien, pues ya eres libre. Robert. Seguro que a vosotros también os preguntan por qué vistes así, ¿no? ¿Por qué llevas este pelo? ¿Por qué escuchas esta música? Para llevarles la contraria. Lo que me interesa es saber si estás indicado y tienes el carnet. Si no dejas de ponerme trabas, no puedo hacer mi trabajo. Si quieres ser profesional, necesitas un carnet. Esto es la ley. Cada vez vienen más meredores maricones a intentar engañar con eso. ¿Qué le importa a esa gente con quien te acuestas o con quien no te acuestas en la vida? Guillermo, esto es insostenible. Retírate. Eso no va a suceder. Estoy aquí para cambiar las cosas. Entonces voy a esperar hasta verte caer. Va a ser muy divertido. ¿Qué harías si mañana se acabara el mundo? Aquí el buque Escuela Estrella Polar. Tenemos una tormenta de información avanzada hacia nosotros. ¿Y si fueses los únicos supervivientes en un barco? Es muy probable que en este momento seamos los únicos habitantes del planeta. El barco en A3 Series. Dice que la terapia de pareja es un engaño y que los problemas conyugales se resuelven en la cama. Haz lo que quieras, es tu vida. Final feliz en A3 Series. Cambió su vida. Nuestro médico local. Para llegar al lugar más inesperado. ¿Cómo es? El doctor Mateo. Doctor San Cristóbal, por Dios. Hay cuatro tipos de hombres. Los simples, los complicados, los muy complicados y luego hija, los que te gustan a ti. Tengo muy mala suerte con los hombres, que todos han sido unos tajos. Una comedia romántica. ¿Qué te pasó, Mateo? Estaba un día operando, vi la sangre y no pude soportarlo. Que te cambiará la forma de ver la vida. Doctor Mateo, en A3 Series. Descubre las mejores series. ¡Felicidades! En A3 Series. Y si quieres la información más detallada sobre todas nuestras series y horarios, síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. O entra en nuestra página web, A3 Series. Un permiso. No les molestaré demasiado. He venido a proponerles algo. ¿Qué es lo que quiere, joven? Abrir una nueva línea dentro de hoy. Para apostar por la música más moderna. Guillermo Rojas no es la persona adecuada. Mire, lo que pasó entre ustedes no me importa. Voy a esperar hasta ver qué caer. Va a ser muy divertido. ¿Estás terminando conmigo? El río que los juntó va a separarles. Me iré del país. Nos van a expulsar de aquí. Eso no va a pasar, no va a pasar. Verás tu palabra. Soy una mujer muerta. Querer sin límites. En A3 Series. Incluso en la guerra. Hay momentos para el amor. Tiempos de guerra en A3 Series. Descubre las mejores series. ¡Felicidades! En A3 Series. Y si quieres la información más detallada sobre todas nuestras series y horarios, síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. O entra en nuestra página web. A3 Series. Oí el señor Pedrito decir que va a vender el hotel. Y además me va a pagar en cash. Voy a buscar a mi hija. Estaba huyendo de mi padre. Vamos a robar el dinero de la venta del hotel. La trampa en A3 Series. Amar. Querer. Apreciar. Estimar. Idolatrar. Venerar. Reverenciar. Valorar. Amar. Amar. Tener amor a alguien o algo. Por eso y mucho más. Amar es para siempre. A3 Series. La emoción que nos une. Venidor. No le he entendido. Venidor. Pero a ver cómo te va a entender que te falta la M. Venidor. Venidor. No le he entendido. Venido. Bueno, tira para la hoja y ven. Con permiso. No les molestaré demasiado. ¿Nos conocemos? Yo soy Guillermo Rojas. He venido a proponerles algo. Abrir una nueva línea dentro de Gold. Para apostar por la música más moderna. Puede que no entendamos su música. Pero es indudable que estos jóvenes sean el futuro. Niña, ¿qué escuchas en tu tiempo libre? Los relámpagos. No me suenan. ¿Otros? Los Mustang. Los pequeñiques. Le doy tres meses. Me sobran dos, señor. Guillermo Rojas no es la persona adecuada. Mire, lo que pasa entre ustedes no me importa. Ese hombre Rojas tiene el tanto. Sabe de lo que habla. Menudo líos monta ahí dentro, chaval. Quiero ser tu representante. La próxima vez que vengas aquí no tendrás que colarte porque tu nombre estará en esos carteles. ¿Qué me dices? Bueno, me han sacado el calabozo y he recuperado mi guitarra. ¿Eso es un sí? Eso es un sí. ¿Esta mesa para ti? Suponga, supón, que quiero trabajar contigo. ¿Por qué crees que puedo ayudar? Tienes de dos lados, manos de pianista. Sabes de música. Tienes con gusto. Te sacaré a la calle, te llevaré a conciertos y escucharé tu opinión. Maribel, que te estás dando el puerto por ayudarle. Dime que no te gustaría que te pidiese una opinión sobre las canciones. O que nos dejasen estar en las audiciones para algo más que llevar el café. ¿Quieres casarte conmigo? No. ¿Qué estás haciendo, hija? ¿Qué es lo que quieres? He cambiado. Me han dado más responsabilidades y eso me gusta y quiero coger esas responsabilidades y ver que soy capaz de hacerlo porque sé que soy capaz de hacerlo. ¿Sabes lo que creo? Que te han dejado dar un par de opiniones y te han hecho sentir bien y no estás pensando. ¿Qué haces aquí? ¿Me vas a contar qué te pasa? Voy a volver. A ver, Robert. Es que quiero que te entre en la cabeza. Muy bien, pues ya eres libre. Robert. Seguro que a vosotros también os preguntan por qué vistes así, ¿no? ¿Por qué llevas este pelo? ¿Por qué escuchas esta música? Para llevarles la contraria. Lo que me interesa es saber si estás indicado y tienes el carnet. Si no dejas de ponerme trabas, no puedo hacer mi trabajo. Si quieres ser profesional, necesitas un carnet. Esta es la ley. Cada vez vienen más meredunos maricones a intentar engañarnos. ¿Qué le importa a esa gente con quien te acuestas o con quien no te acuestas en la vida? Guillermo, esto es insostenible. Retírate. Eso no va a suceder. Estoy aquí para cambiar las cosas. Entonces voy a esperar hasta verte caer. Va a ser muy bien. TIEMPOS DE GUERRA En Atres Series Cambió su vida Nuestro médico local Para llegar al lugar más inesperado ¿Cómo es? El doctor Mateo Doctor San Cristóbal, por Dios Hay cuatro tipos de hombres Los simples, los complicados, los muy complicados Y luego, hija, los que te gustan a ti Tengo muy mala suerte con los hombres Que todos han sido un hostal Una comedia romántica ¿Qué te pasó, Mateo? Estaba un día operando ni la sangre y no pude soportarlo Que te cambiará la forma de ver la vida Doctor Mateo En Atres Series Está soldado De guardia de sus tiras nos rifarían Que no, coño, que somos policías y de los mejores Que tienen la braqueta abierta Delante de la tele que lo van a sacar Esto no me puede estar pasando a mí Los hombres de Paco En Atres Series Vuelve al instituto Vuelve a la adolescencia Vuelve a física o química En Atres Series Que no voy a poder ir al viaje, hija ¿Habrá que cancelar? Que cancelar, que no, hija Que no, que el viaje ya está pagado ¿Y qué voy a ir? ¿Con ella aquí? Que me voy a Sevilla Pero si eso ya está en otro hemisferio, la hostia ¿El mus? ¿Qué vamos a hacer los tres? ¿Jugar al cinquillo? ¿Solo se va una semana? Para cazarlo ahí abajo, un día sobra Menú sarcófago Guapo Una semana, ya que ¡Hemos llegado a Sevilla! Que este viaje a Sevilla me va a matar Hostias Pero si eso con un ibuprofeno Soy el doctor Almenar Que su madre está en estado de inconsciencia Mire, vamos a hacer una cosa Tengo un amigo Sí Que es médico Médico Él nos dirá lo que tenemos que hacer Sí Ya que Coldo Mi mamá está en coma Pero Coldo, esto que queda entre tú y yo ¡Hola! ¡Adiós! ¿Hola? Joder ¿Usted quién es para tocar a mi madre sin permiso? ¿Es usted enfermera, enfermera? No, si yo estoy de práctica De hecho, me dan el título ahora Si le encuentro la vena ¿Qué más, Kirito? Ay, ¿qué dices? Anoche lo pasé muy bien A ver con qué cara nos vemos bien el trabajo ¿Y queréis estar a echar dos torcitos? Yo no le hice nada porque yo anoche no estuve con él Dale caña Y yo pidiendo que me pongan una tele ¿Con quién te lo pasaste tan bien anoche? Don Benito Benjomea Para servirle a usted Vaya con la nueva ¡Qué poderío! Con el palacio que usted tiene Yo no sé por qué se empeña usted en vivir aquí Que aquí me sacan la sangre de vez en cuando Y mis hijos me están chupando la sangre todo el día Me llaman el de Espeñamadres Bueno, ese es uno También te dicen tonostias ¿Tonostias? Mira, esto es increíble Tranquilo El vasco es de confianza, hombre ¡Lo sé! Mi alma, me he dicho las llaves por si acaso Los días estoy contando para que salgamos de este circo Pues vaya usted contándome a los meses Necesito un poco de aire Hay que ver, hija de mi vida Con lo suave que eres poniendo la vía Y lo borra que eres dando noticias En A3 Series puedes volver a ver Aquí no hay quien viva Como nunca antes la habías leído Hay un momento histórico de algo ¡Socorro! Soy Juan Cuesta, presidente de la comunidad ¡Chorizo! A ver, un poquito de por favor Qué monaba esta chica siempre, ¿verdad? Un poquito a la mierda ¡Qué follón! Aquí no hay quien viva En A3 Series Descubre las mejores series ¡Felicidades! En A3 Series Y si quieres la información más detallada Sobre todas nuestras series y horarios Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram O entra en nuestra página web A3 Series Gracias Disculpe, duquesa Julia quiere ser enfermera Es un trabajo muy duro Para una señorita Su majestad la reina Estamos en guerra, Carmen Estamos dispuestas a ayudar como sea El jueves sale un vapor para allá El jueves es pasado mañana ¿Tú estás casada? No, todavía no Estoy esperando que mi prometido llegue de África Es peniente Como que no hay noticias Pero alguien tiene que saber dónde están Es una auténtica matanza ¿Qué hace usted aquí? Yo necesito mujeres fuertes No me interesa alguien que solo piensa en encontrar a los suyos No pienso bajarme de este tren Han renunciado ustedes a sus familias para venir aquí Y ahora toca ser fuertes Veamos lo que veamos No hemos venido aquí a llorar por nadie De nosotras solo escucharán palabras de alivio De aliento y de fuerza Y lo único que verán en nosotras Será una sonrisa ¿Usted de dónde sale? De un lugar donde no está bien visto acercarse tanto a una mujer Una colección de marquesas Justo lo que necesitábamos ahora mismo Vicente Márquez Jefe de Sanidad Militar Señora duquesa Corre un peligro evidente ¿Está usted intentando meterme en miedo? Son momentos muy difíciles para nuestro país Tenemos que estar preparados para lo peor Hemos venido a abrir un nuevo hospital Por orden de su majestad la reina Claro que ahora que están ustedes aquí Igual se arregla todo ¿No? ¿Dónde vaya a estar? Volvemos a encontrarlos Porque este hospital salve muchas vidas Y por lo que nos espera Tiempos de guerra En Atres Series Nos vamos a separar Dice que la terapia de pareja es un engaño Y que los problemas conyugales se resuelven en la cama Haz lo que quieras Es tu vida Y aquí tienes mi carta de dimisión Voy a estar completamente loco por ti Manos a la obra Final feliz En Atres Series Descubre las mejores series Felicidades En Atres Series Y si quieres la información más detallada Sobre todas nuestras series y horarios Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram O entra en nuestra página web Atres Series Oí al señor Pedrito decir Que va a vender el hotel Y además me va a pagar en cash Voy a buscar a mi hija Estaba huyendo de mi padre Vamos a robar el dinero de la venta del hotel La trampa En Atres Series Los hombres de Paco En Atres Series Algunas historias te enganchan Desde el primer segundo ¿Qué vas a hacer? O desde el primer beso Pues seguir con la lucha Así de fácil Te quiero Son las historias que ves aquí ¡Mamá no! En Atres Series No se admiten doctor Esto que a pelotas He tomado la decisión De que quiero ser madre Atres Series ¡Sí, sí, sí! Sencillamente Las series que quieres ver ¡Gradies show! Vuelve al instituto Vuelve a la adolescencia Vuelve a física o química En Atres Series ¡Venga, vamos! ¡Vamos!